Hola, hola. Bueno, en este tutorial les voy a dar la idea de cómo ustedes puedan hacer a Dory de la película de Buscando a Nemo. O Dory creo se llama la película. En este yo he estado analizando, tengo días analizando este personaje, cómo hacerlo y este personaje es aplanadito o tipo aplastado. No puedo usar un globo para hacer este personaje porque me va a quedar muy ancho. Entonces, de la manera en la que yo encontré que podemos hacer este personaje. Va a ser nuestra cola, va a ser un tipo cono, el cual ustedes pueden ayudarse con cajas de cereal o si ustedes ya tienen sus moldes más grandes de cómo hacer los cono. Con un cono vamos a hacer el cono de esta forma. Vamos a hacer la forma cónica. Un tip, cuando nosotros utilicemos material reciclado, busquemos siempre poner las publicidades hacia afuera y lo liso hacia la parte de adentro. ¿Esto por qué? Porque esto queda empapelado, esto lo va a cubrir nuestro periódico y nuestro papel con el que vamos a decorar y va a quedar la parte de adentro lisa o blanca sin publicidad. Bueno, vamos a hacer primeramente el cono. Voy a tener yo con un poquito de cinta, si vieron ya le puse silicón. Y lo voy a aplastar de esta forma para hacer la parte de la boquita o de la trompa. Aquí yo voy a emparejar. Y voy a tomar unas tiras del mismo cartón. y voy a unir de esta forma. por qué. ¡Gracias! 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 y la parte de enfrente la cola vamos a cortar un triángulo es sólo un triángulo la colita no tan abierto y se lo vamos a poner se lo vamos a hacer aquí lleva un tipo alerón aquí de esta forma para pasar el lazo yo lo voy a pasar no tan al centro voy a hacerlo un poquito más hacia la cabeza porque la cabeza como es la parte más ancha nos queda un poco más pesada aquí ya coloqué la cuerda para en el caso de que queramos hacer la boquita abierta de nuestra piñata de nuestra doris lo que vamos a hacer es que vamos a tomar otra tira de cartón y vamos a cortar en dirección de la boca de donde va a ir nuestra boca lo que vamos a hacer en este punto es que vamos a doblar vamos a tomar una tira y la vamos a doblar aquí la vamos a pegar para las aletitas de aquí de un lado vamos a cortar y se las vamos a poner así y vamos a tomar y vamos a tomar y vamos a tomar y vamos a tomar bueno aquí yo ya empapelé vamos a cuidar el empapelado a la hora de hacerlo no aplastar mucho para no perder la forma pero así es como a mi me está quedando ya empapelado reforcé uniones en este caso la colita lo que fue la parte de que le formé la trompa voy a dejar secar para decorar esta es como queda la estructura de mi pescado o de mi piñata de dore espero les sirva este video si no se han suscrito se suscriban me regalen un like nos vemos en el siguiente video y Gracias por ver el video.